No lo puedo creer. No lo puedo creer tampoco. ¿Esto es cuatro líneas de bajada o no? Sí, bueno, mirá. Cada una de las piezas es como una de las contrapuestas de distintas partes del gobierno. Uno que va para adelante y el otro que... Se lo bloquea. Imaginate que son propuestas que van a... ¡Muy bien! ¿Dónde está? Si la ponías acá me ganabas acá. ¿Qué pasó, Guido? ¿Te durmieron? No, si la ponías vos acá... Si la ponías acá, yo lo que no quería era que vos la pongas acá. ¿Y ahora cómo se sacan? Yo estaba esperando que la pongas acá o que la pongas ahí. Claro, claro. ¿Pero si la ponías acá? Eh, no. Pueden ponerlas pero ninguno sabe sacar. ¿Esta? Pará, pará, pará. Andá de acá. Ahí está. Ahí está. No pasa nada. Se prepara el negro para jugar. Se prepara... Que caigan, que caigan. Punto. Que caigan. Si no... Ahí está. Llega el alba. Muchas gracias, señor carmesero. Por favor, por favor. Señor carmesero. Pero... Quedó empatada con Guido, en realidad. Y después se quedó de eso. No, si ganás vos, no, porque me ganaste a mí, al negro. Exactamente. Si gana el negro, quedamos empatados. En la oficina de desempate. Los tres. Los tres. ¿Arranco yo o arrancas vos? A ver. Bueno. Así. Desafiante. Dale. Me parece que no le gustó al negro perder. No, no me gusta este juego. No le gustó al negro. Yo odio. ¿Cómo era la carmes de tu barrio, negro? No, no se armaba porque determinada hora ya era complicada. Se armaron la carpa. Ay, ay, ay. Muchas veces dejaban los puestos en dos ruedas. A ver. Empezamos a tomar el ritmo, ¿eh? Con este juego. Concentrate, negro. Se agiliza. Atención. ¿Qué me está pasando de esto? Bronca. No te está pasando nada. ¿Está en uno? No. Sufre el franco Mercuriali porque vio una jugada. Vio una jugada. ¿Qué? Ay, ay, ay. Se la perdió. Era bueno. No. El negro está pensando en el bloqueo, me parece, ¿no? Sí. Es lo único que puedo pensar. El negro es a la defensiva. Está bien, está bien. Bueno, es la defensiva. ¡Negro! ¡Negro, por favor! ¡Negro, por favor! ¡Una hora! Este juego es una porquería, ¿eh? Una porquería. ¡Ya, ya, ya! ¡Y negrito! ¡Y negrito! Después de cumpleaños, negrito. ¿Qué pasa? ¿Critiquen a que pierden? ¿Cómo es esto? Bueno, yo pienso que ya habías tenido esta posibilidad. Claro. No, porque la otra la puso después. Claro, pero después podía... Sí, ahí ella tenía que empezar a bloquear. No, de repente son todos especiales expertos en cuatro... ¿Qué importa, chicos? Genios de cuatro niñas. ¿Se divirtieron? No, la verdad que no. No, la verdad que no. De eso se trata. Un aplauso. No, deseo que alguno de mis compañeros y amigos elijan un premio. Ah, bueno. Yo los quiero regalar. ¿Quién quiere? ¿A quién? Yo repito lo que dice el productor. No quiero perder otra vez. ¿Lo sacás? Que no sé cómo es. ¡Negro, vos podés! Y va a haber finalmente un ganador. Irín, ¿querés arrancar? No, la verdad que arranca el negro. Lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar primero. Es muy sencillo. Si jugaron a las bochas, bueno, no es como las bochas. Ah, si jugaron al tejo, no es como el tejo. Tampoco como el tejo, bien. Desde aquí, exactamente desde aquí. Tienen como piedrilla, ¿no? Tienen que apuntar. ¿Está listo el director? Sí. Muy bien. Tienen que apuntar a la tabla. Si esto... Va del otro lado y confrontando con el negro. No es que puedas contra él. Pero me va a tirar encima si me quedo acá. No, no. Yo voy a apuntar la cara. No, bueno, anda un poquito más atrás. Agarrá los almadones. Tienen razón, tienen luz. Ahí está. Va a ir una vez cada uno. La Kermés del Pase sigue. Lúdica y al tú. Vamos, ya. Opa. Opa. Cero puntos. Cero puntos. Esperá, esperá, esperá que va el negrito. El negrito. Opa. Vamos, Teli. Este juego te está gustando más. Este juego está más. Este juego para vos, negrito.